¿Sabe cómo da de fuerza este toro? ¡Ingresa Simba! ¡Es el Simba de Alcanque! ¡El Simba de Alcanque ha entrado solo! ¡Rodrigo P! ¡Un gran vaquero! ¡Se ha enfrentado a el Andes! ¡El toro va arrancando! ¡Se puede dar fuerza! ¡Ingresan más vaqueros! ¡Han entrado tres vaqueros más a la disputa! ¡Cero un interés en uno! ¡Aúl Jiménez! ¡Alex Huica! ¡Rodrigo P! ¡Contra el Comandé! ¡Era Sanque Nueva! ¡Alex Huica no lo pasa! ¡Aúl Jiménez! ¡Espierta para papá! ¡Aingresan el amigo Pini! ¡Y el amigo Tusti de Progreso! ¡Ya son seis dos de a caballo! ¡Y el amigo Pini! ¡Han salido mi hermano! ¡Y vaya a Sanque! ¡Tusti lo hace! ¡Ahora sí crecen al vaquero! ¡A ver por allá parece que Víctor Romero! ¡Parece que Víctor Romero lo tiene! ¡Víctor Romero lo tiene!